Enrique Peña Nieto Al hacer entrega de la autopista a la Marquesa Toluca en el Estado de México, el Ejecutivo Federal destacó la importancia de las obras de infraestructura en materia de comunicaciones para el país. A veces las vemos ya como parte de un paisaje, como si hubieran estado ahí antes y algún día alguien las llegó a construir. Implica un esfuerzo, implica tener visión de lo que se quiere construir, de un plan maestro para lograr una mejor conectividad de las distintas regiones de nuestro país, para elevar nuestra competitividad, porque para que México pueda seguir atrayendo mayores inversiones que generen empleos, pues evidentemente tenemos un país competitivo bien comunicado. Las empresas que se instalan, si no encuentran una buena infraestructura de comunicaciones, no solo carretera, sino ferroviaria y en puertos, pues difícilmente van a invertir, porque entonces el costo de producción de cualquiera de sus productos se eleva. El presidente Peña Nieto dijo que al cumplir 50 años dedica su mayor pasión y empeño a servir a México. Voy a pedir un deseo, y quiero decirles que al cumplir hoy 50 años, mi deseo es decirles que mi mayor felicidad es la felicidad de todo México, de todas las familias mexicanas. Yo seré feliz en la medida que México sea feliz. Ese es mi deseo, que hoy aquí al apagar estas velas, sean para realización y concreción de la felicidad de todos los mexicanos. Cabe mencionar que previamente inauguró la ampliación de la autopista México-Pachuca. Con información de Araceli Rivera, Notimex.